Ya llevamos relevado más de 104 negocios que se han cerrado. Ya no son los negocios con Londrinas por los que nos preocupamos en la temporada que vienen, abren y se van, sino ya son negocios que hace años están instalados. La situación es preocupante, se sigue sumando a toda esta problemática económica que nos desestabiliza a cualquier operación comercial que se quiera hacer en cualquier otro rubro. El tema de los embargos que se siguen trabando a través de la FIB en las cuentas, bloqueos de cuenta y se viene resintiendo la cadena de pagos y lógicamente es otro ingrediente importante que perjudica el movimiento y el desarrollo comercial. A raíz de una reunión que nosotros tuvimos el miércoles pasado y ahí hemos invitado a la comunidad comercial a participar en esta reunión para tratar esta problemática respecto a que no se están habilitando los planes de facilidades de pago que debería haber implementado la FIB y a los que no tienen ingresos los contadores para de alguna manera poder hacer este blanqueo de deuda en positiva y no terminar asfixiado en un plan de pocas cuotas que se le hace inviable a cualquier negocio poder hacer frente a esta situación. ¿Se está pensando en algún tipo de paro, marcha, movilización? Hemos coincidido en que la situación se agrava cada vez más y vamos a ver qué medidas vamos a tomar de manifestación. En principio, la medida práctica inteligente es hacer el nucleamiento de todas las asociaciones, no de las asociaciones, sino del grupo al que corresponde cada persona, ya sean profesionales, ya sean prestadores de servicios, comerciantes, industriales, productores, productores agropecuarios o de la rama que sea en sus asociaciones para nuclearlos y hacernos sentir nuestro reclamo y hacer nuestros planteamientos en firme.